¡Presidente! ¡Andrés está presente! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos! Para supervisar la construcción de este camino, es muy importante el que podamos avanzar con rapidez para que se aproveche el tiempo. Yo voy a estar hasta finales de septiembre del 24. Me faltan 23 meses y tengo el propósito de cumplir todos los compromisos. Ahora sí que lo que tenemos como reto, como desafío es vencer el tiempo. Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial, pero eso sería contrario a nuestros principios, a nuestros ideales. Sería traicionarnos porque nosotros somos maderistas y sostenemos el lema, el criterio del sufragio efectivo, del voto efectivo de que haya una auténtica democracia y no reelección. Porque por ese lema dieron la vida un millón de mexicanos en la revolución de 1910. Porfirio Díaz, porfirio Díaz, se quedó también con la excusa de que le faltaba tiempo. En ese entonces los periodos eran de cuatro años y él llegó a la presidencia en 1876 y tomó el poder por la fuerza, desplazó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y su bandera, fíjense, era la no reelección. Y llega en 1876 y se queda hasta 1911, 34 años. Y lo peor es que durante ese régimen se esclavizó al pueblo. Y se entregaron los recursos naturales, el petróleo, las tierras, el agua, las minas, los ferrocarriles a extranjeros. Algo parecido a lo que se impuso en los últimos años en nuestro país. Cuando hablan de neoliberalismo nosotros decimos es neoporfirismo. Bueno, por eso no podemos de ninguna manera ampliar el tiempo, pero sí podemos trabajar más para que estos 23 meses rindan. no trabajar ocho horas, sino 16 horas diarias. San Benito, que le tocaba atender los conventos, veía que los monjes se pasaban mucho tiempo en la meditación y él decidió que las 24 horas habían que dividirse en ocho horas para pensar, ocho horas para trabajar y ocho horas para descansar. Pero nosotros, ¿qué vamos a estar pensando? Si ya sabemos lo que tenemos que hacer. La política es pensamiento y es acción pero en un proceso como el que estamos llevando a la práctica la acción es convicción es lo más importante decía un general que admiro mucho, revolucionario el general Francisco J. Mújica decía hechos no palabras entonces vamos a aplicarnos en este tiempo que nos queda les comento que ya se ha avanzado por ejemplo ya estoy tranquilo porque llegue quien llegue a la presidencia logramos que se elevara a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión ya está en la constitución ya no lo van a poder quitar además en el transitorio de la constitución quedó escrito de que cada año tiene que no sólo tener presupuesto ese programa de la pensión adultos mayores sino ir aumentando entonces ya es un derecho constitucional eso me da mucha tranquilidad porque ya en enero vamos a subir la pensión 25% y enero del 24 antes de de irme otro 25% ya va a ser el doble de cuando iniciamos entregando la pensión en 2019 ya van a recibir los adultos mayores de 65 años el doble y si es una pareja de adultos mayores ya se ayuda ya es un ingreso que les va a permitir vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su vida de su existencia me voy a ir tranquilo por eso también ya se logró el derecho constitucional de las personas con discapacidad a recibir un apoyo ya también se elevó a rango constitucional el derecho de los estudiantes de familias pobres a obtener una beca y ya quedó establecido en la constitución el derecho del pueblo a la salud atención médica medicamentos gratuitos y vamos a que otros programas se vayan afianzando aunque no estén en la constitución por ejemplo el programa sembrando vida pues nos quedan 23 meses vamos a seguir apoyando a los sembradores y que se aproveche el tiempo para cultivar la tierra sean ejidatarios sean comuneros sean pequeños propietarios pensando en las nuevas generaciones no sólo en nosotros que ya vamos de salida ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto no 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 Gracias.